Música Estoy viendo la jornada de 36 congreso mundial de parques industriales científicos Desde luego hay dos palabras que se nos ha quedado en la mente El poder de la tecnología y los idiomas Si no hablo de idiomas, así sea un buen comunicador y así tenga el dinero Es complicado sentarnos a pronunciar Como el caso de hoy con representantes de 72 países Más de mil empresarios y funcionarios de primer nivel de los estados de estos países Debo decir además que el factor de la tecnología En nuestro país, Perú, solamente estamos trabajando con el 0,7% de la inversión en el IMAX de Masín Estamos a decir casi nada Presencia de los peruanos, ya sea funcionarios o del sector privado hoy día No hemos podido observarlo Esto nos preocupa Nosotros desde Compimia Internacional Desde Lima y San Martín En el caso de la presidenta de la cooperativa de productores de arroz Hemos podido levantar la mano y hemos podido emitir nuestra opinión Y nuestro interés Que uno de los elementos fundamentales para el primer congreso mundial de las MIPIMES A desarrollarse en 2021 en Lima Sea el eje de las tecnologías como parte importante para las MIPIMES Hoy día, conversando con expertos en la materia Nos han dicho, si no suben a la ola de las tecnologías y no manejan los idiomas Su futuro es incierto Vamos a reaccionar Seamos capaces Estamos aquí en plena lluvia En el centro de Nantes Una de las regiones más poderosas del país de Francia Vamos ahora a continuar con nuestra visita Nuestro recorrido Y mañana seguiremos en esta cruzada mundial Sobre la ciencia y la tecnología Es decir, las industrias 4.0 frente a la tecnología Nos encontramos ¡Suscríbete al canal!